Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, hoy estoy... Mira cómo estoy esto, cómo estoy esto. Bueno, está con gafas, está con gafas. Estoy con gafas. O sea, que usted está prendida hoy. Estoy con gafas, estoy encendida hoy. ¿Qué pasó? Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, vengo, vengo con descarga hoy, señoras y señores, porque ahora me están acusando de que tanto yo como mi mánager Cobo Santa Rosa estamos encubriendo el asesinato del niño Lorenzo. No, 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 pero qué cosa es eso. ¿Pero qué se le ocurre una cosa como esa? Héctor, gente, gente, gente inescrupulosa. ¿Será posible? Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, así mismito como te lo estoy diciendo, Héctor. Guau. Así que pueblo de Puerto Rico, ya mismito venimos con eso. Un año y 58 días sin justicia para Lorenzo. Eso es así, señoras y señores, un año 58 días. Ya va a tener esto ya un año, un año, dos meses. Dos meses, ya. Exactamente. Y señoras y señores, lamentablemente, este domingo, pues, Lorenzo no va a tener, como decimos, día de las madres. ¿Qué cosa más triste? No, no, esto es una cosa horrible. Sí, sí. Y hay silencio, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, en todo, en todo, en todo este Puerto Rico y en el Departamento de Justicia. Pero ahora, Héctor, ha salido unas personas a alegar de que aparente y alegadamente este caso de Anacacho está siendo aparente y alegadamente protegido por un poderoso político de la isla de Puerto Rico, quien se dice que es amigo de la familia de Anacacho y que, aparente y alegadamente, Cobo Santa Rosa sabe toda, toda, toda esta cuestión y que Cobo Santa Rosa está encubriendo todo este asesinato y que él sabe todo de arriba abajo. ¿Qué es eso? Y que hasta me meten, me meten a mí, Héctor, me meten a mí. Miren, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, antes de yo dar la descarga que yo voy a dar, miren, yo quiero que ustedes vean, por sus propios, esto, Héctor, lo está diciendo la gente de Esposé Magazine. Alguien les escribió a ellos, esto, señores, Esposé Magazine es una revista que sale en internet, no se sabe quién la hace, se dice que son policías, gente de las policías que hace estos escritos anónimamente. Pero vamos a leerlo para que estos los lea, y vamos a ver para que ustedes vean, miren eso, ahí está el título. Ahí está. Leen. Poderoso político ha protegido a Anacacho, encubrimiento de cuello blanco. Entonces vamos a leer el artículo, tal cual, señores, tal cual. Una fuente de XMN News alega que el caso de Anacacho está siendo encubrido, dice ahí, encubierto, por un poderoso político de la isla de Puerto Rico, quien es amigo de la familia de Anacacho, según la fuente se alega que inclusive una persona se comunicó con un muy conocido chismólogo de la televisión en Puerto Rico para decirle la verdad sobre lo que está pasando en este caso, y alegadamente tal chismoso, sabiendo la verdad de lo que está pasando, no ha tocado a fondo el caso, tal vez por miedo o temor, la verdad, a la verdad del asunto, o la verdad del asunto es que se le ha mentido al pueblo del mundo y Puerto Rico. Se les ha mentido, hay poderes, la gente no pone en coma, hay nada, hay poderes que quieren que pasen dos cosas, que pase el tiempo y el pueblo se olvide de este asesinato, que la presión pública disminuya y que al fin y al cabo este pobre bebé quede sin justicia. Da asco lo que está pasando en el caso del asesinato de Lorenzo Cacho, pero la justicia divina prevalecerá. Este caso muestra el nivel de corrupción que existe en Puerto Rico, pero muchos dicen que están tan molestos que no votarán por fortuño a quien responsabilizan porque el caso no sea resuelto, es lo que debe decir. Sí, es una cosa mala que tienen esta gente, Héctor, de que no ponen coma, no ponen punto, no ponen mayúsculas, nada, al principio. Pero, Héctor, mira de dónde han sacado esta información. Vamos a leer, señoras y señores, vamos a leer un momentito la persona que aparente y alegadamente está vinculando a Cobo Santa Rosa en torno a toda esta situación que escribió el Posse Magazine. Léelo, Héctor. La verdad que nadie ha dicho, y la, está tapado ahí. Miren, 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 señores. Miren, ahí claramente dice, y la, y eso es una C, y la Comay sabe, sabe, miren, ahí dice Comay. Pero vamos a seguir, Héctor. Ok, sabe esa verdad, pero como hay políticos metidos y metidos... Ahí, déjame, déjame ver, déjame ver un poquito ahí, dice, y ella, yo no sé si dice, por políticos y ejecutivos o qué sé yo qué, pero ahí está tapado eso. Sigue. Metidos, pues no puede hablar o no se atreve a decir la verdad y siempre está con su show en el programa de que el niño para aquí o el que esclarezcan esto o lo otro. Mira, y está tapado ahí. Mira, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí. Señores, dice, miren, ahí dice, miren, mira, y hay un nombre, dice, tú sabes más que sí. Mira, déjame ver eso ahí, Héctor. Ahí dice, mira, y qué es lo que hay ahí, que hay un nombre, qué letra tú ves ahí. Bueno, esa parece ser una K. Una K. Una K, parece ser una K. Una K. Entonces, si está hablando de la Comay, está hablando de un chismólogo, y que si esto, que si el nene, que esto y los otros, nosotros somos los únicos. Sí. K, ¿qué indica la K, Héctor? Bueno, ¿cómo? ¿Cómo sabemos? Claro. Ahí dice, mira, ¿cómo? Sigue leyendo, Héctor. Tú sabes más que eso, y te han llamado, y te han contado todo, ¿por qué no hablas lo que, por qué no hablas lo que sabes? Porque también tienes miedo, pero aquí les va, porque yo no tengo pelos en la lengua, y esto, aunque no se esclarezca, por lo menos me conformo con que la gente sepa la verdad. Ah, qué lindo. Del por qué no se ha esclarecido, debe decir, todavía esa muerte.